Muy buenas gente, aquí con mi primer vídeo de Tops, hoy vamos a analizar los 7 mejores juegos de guerra del siglo XX, vale que comience el vídeo. En el puesto 7 está 55 días en Pekín, ¿de qué se trata? Pues trata de una guerra en la que 11 naciones pelearon contra la dinastía Qing, o sea los chinos y los boxers. El juego es bueno, hay un buen arsenal de armas y países para matar a los chinos. La puntuación que tendrá este juego en el top, será de 3 a 5 estrellas, le quité 2 debido a que las demás armas y rangos son con robots XD, pero los gráficos y la música son re buenas, invita a tus amigos a matar chinos en este juego. En el puesto 6 está Entremtcher, es un juego basado en la primera guerra mundial, este juego es muy bueno y hay buenos bandos para elegir y luchar, entre ellos está la triple alianza, que es Alemania, Austria, Hungría y los Urdomanos. Y la triple entente que son Gran Bretaña, el Imperio Ruso y la República Francesa. Estos gráficos son buenos con un buen arsenal, algo que me gusta de este juego es que casi mi robots tiene, o sea que si escoges un rango en el campo de batalla solo necesitas progreso pero sin robots, la puntuación es de 4 de 4, le quité un punto debido a que algunos accesorios para tus soldados son robots, vamos al puesto 5. En el puesto 5 está Aston Front, es un juego basado en la segunda guerra mundial en el frente oriental de la unión soviética donde se peleaba con la Alemania nazi. Este juego es super bueno, ambos bandos tienen buenas armas pero lo mismo que 55 días en Pekín, algunos rangos customizaciones armas etc son con robots, pero si los gráficos en los tanques y en primera persona son buenos. Aquí puede invitar amigos a matar comunistas o nazis. La puntuación la misma de 55 días en Pekín, un 3 de 5, la razón es obvia. Adelante puesto 4. En el puesto 4 está YUNIC 1968, pero antes un dato curioso. El juego está creado por Roel de Community, creador de la joya Arsenal. Bueno volviendo al juego, YUNIC 1968 es un juego basado en la guerra de Vietnam, un conflicto bélico que comenzó a finales de los 50 hasta 1973. Puedes ser un soldado estadounidense y acabar con el comunismo o ser un soldado de Vietnam para proteger tu patria y expulsar al invasor de las tierras vietnamitas, aunque si el juego ha perdido popularidad con el pasar del tiempo con la comunidad, prefiriendo cosas infantiles como Brocaven Adopt, Megacha Online, Redcliffe etc. La puntuación le daría un 5 pero le quitaría el puesto al número 1, dejando el top sin sentido ni 1. Adelante puesto 3. En el puesto 3 está la batalla del monte Tumbledore, este juego está basado en la guerra de las Malvinas de 1982 en la que Reino Unido y Argentina se agarraron a palos por la isla de las Malvinas, este juego tiene buenas armas y funcionamientos, puedes ser un soldado británico para robarte unas islas o un soldado argentino para defender tu patria y lo que le pertenece a Argentina. Otra vez le quiero dar un 5 de 5 pero arruinaría la presencia del top 1, adelante puesto 2. En el puesto 2 está Wings of Glory, es un juego de aviones de la segunda guerra mundial, puede ser de la Luftwaffe, de la fuerza aérea japonesa, fuerza aérea estadounidense, la fuerza aérea soviética y de otros países de la segunda guerra mundial, este juego es muy bueno para combatir con otros jugadores lanzando balas de tu avión, que ni sabes como la ametralladora está enfrente de la hélice y las balas no le hacen daño a la misma hélice. Este juego se llevará un 4 de 5, debido a que los gráficos no son tan buenos como los otros juegos, adelante puesto 1. En el puesto 1 y último está Battlegrounds WWW2, es un juego basado en la segunda guerra mundial, pero a diferencia de Wings of Glory y Asterum Front, este juego tiene más países y armas y casi nada tiene Robux, este FPS es realista que es adictivo y bueno a la vez en los aliados puede ser un soviético hasta un polaco, y en el eje puede ser un nazi hasta un rumano. La puntuación si o si será de 5 de 5. Los links de los juegos mencionados estarán en el comentario fijado, y gracias por apoyar el canal que estoy haciendo un round a los 500 suscriptores, y desbloquear el botón de comunidad, recuerden dar like y suscribirse al canal para más contenido de calidad, nos vemos chao. ¡Suscríbete al canal!